Damas y caballeros, aquí estamos con un grupo de amigos y amigas en Twitch y vamos a reaccionar a la nueva canción de esta banda que se llama The Rose y esta canción se llama Alive. Aquí vamos. Wow, me gusta eso. Me gusta, de hecho, el sonido de esto está comenzando bien seco. Recuerda que como esta es una banda, estamos ahora analizando más el aspecto de la banda también. Empezaron el verso bien seco el sonido, bien, no hay un hi-hat, lo que hay solamente es un bombo que es el kick drum y va también el thumb y la caja, pero es bien seco. Eso no es tan usual, eso me gusta. Este es el chico, ¿cómo se llama? El tecladista de la banda. No recuerdo su nombre ahorita. Dojon. Dojon, sí. Sí, me gusta escucharlo en el inicio. Y me parece muy interesante el hecho de que esta es la segunda canción que escucho de ellos ahorita. ya están cantándola en inglés. Es obvio que ellos, yo no sé si sus otros discos son así, pero obviamente la prioridad de ellos ahorita es entrar al mercado anglosajón. Uh, qué rico eso, ¿no? Wow. Sí. Eso que acabamos de escuchar es un harmonizer, que es un efecto donde se usaba mucho en los ochentas, o se empezó a usar en los ochentas, donde se graba una voz y el aparato empieza a reproducir diferentes armonías que se ven más como robóticas o estériles, ¿no? Pero también tiene un efecto como de chorus, que es un efecto que repite las voces y las saca del tiempo un poco para que se escuche como si fueran diferentes voces, ¿no? Muy interesante. Bien ochentero de ese reloj. Y noten que la batería todavía está tocando seco, no está sacando un sonido de cymbales de eso, hi-hat sin nada, sino es bien, bien seco. Esto es diferente a lo que usualmente uno está acostumbrado a escuchar en música rock, ¿no? De hecho, la música está cerrada. No están abriendo las guitarras, la voz de él está arriba. Es un arreglo muy interesante. ¡Me encanta! Te quiero decir de una vez que esta canción me gusta mucho más que Back To You. Back To You estuvo bien para mí, pero tampoco fue algo que me fascinó. No fue algo que sintió que yo voy a escuchar en mi playlist de Sportify. Esta canción probablemente sí. Y es lo que te digo, ahorita ya tienen ellos dos vocalistas establecidos en esta banda. Entonces tú puedes disfrutar la voz de Dojang al principio y de repente cuando entras la voz de WooSong ya tienes un color diferente. Entonces ese es el beneficio de este concepto de pop rock o rock indie que ya tiene más vocalistas. También que obviamente nos escuchamos del K-pop, que la diversidad de cantantes hace que cada cantante tenga un momento especial en la canción y te haga las canciones más interesantes, ¿no? Me encanta. 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 Me encanta el segundo verso. ¿Cómo están construyendo todo esto? ¡Bien! 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 Ok. Ahora aquí Dojang nos está realizando a cantar. Ya están añadiendo ese como se llama el hi-hat. Ya un poquito más de presencia. Hay un poquito más de todo ahí Me encanta ese tema Me encanta Qué buen sonido Qué buen drop ese Ese drop estuvo muy bueno Muy, muy Aquel lenguaje se puso intenso de repente Pero sí bien, bien como se llama Bien intenso de repente ese drop, ¿no? Me encanta Ese es como un Tag del coro, pero es más Atmosférico, ¿no? Por el delay que le están poniendo Baby, I'm alive And I've been driving through the night Wow Y la voz de Yu Buzong ahí es legendaria No, este es uno de los mejores vocalistas que he escuchado de Corea Ya terminó la canción Ok Me ha encantado la canción, la producción La composición está bien Todavía no siento que es algo Fuera de lo común Pero está bien La producción está impresionante Las voces de ellos El concepto Me encanta Me imagino que cuando la vaya escuchando más Quizás voy a adaptarme más a la canción Pero me está gustando Me está gustando mucho Lo que estoy escuchando de The Rose Y definitivamente voy a hacer un intento De ir a verlos ahorita que vengan de gira Por acá, por Estados Unidos En alguna ciudad Porque es una banda que vale la pena Pero obviamente ellos están entrando Más fuerte A tratar de De hacerse espacio al mercado Anglo-Sajón Como una banda De rock indie Y este es un muy buen esfuerzo Que están haciendo Me gusta Lo que he escuchado Díganme ustedes ¿Qué les parece? Déjame aquí saber En los comentarios En YouTube ¿Qué te parece? Si te ha gustado Mi comentario Este video Dale like Suscríbete al canal Búscanos En TNC Music En Instagram Twitter Y también en Facebook Y bueno Te veo en un próximo video